de toda esa bola de nieve de mala onda que se generó con la gente vos sos un tipo de tenés mucho de hincha también de fútbol sos hincha de un club lo decís públicamente que no muchos lo hacen y no sos un tipo muy apasionado por el fútbol por ahí mucho tiene que ver con tu origen de haber estado ahí no del otro lado entendés al hincha argentino o no o la gente sino la gente volatizamos hincha fútbol es volatil lo entendés hasta cierto punto que se haya dado vuelta así o que realmente esa crueldad y esa ironía con la que se trató a muchos muchachos no hacían no hacían bien y solamente perjudicaban no a ver son cada uno piensa como como quiere siempre está el que opina de mal que habla de más que habla bien que habla mal pero sí creo que es entendible por cómo se vive el fútbol en sudamérica la gente lo vive de una manera que en otro lado no no siente no no siente el fútbol allá creo que es algo muy muy pasional que que se entiende para mí personalmente la gente que se enoja no me hacen ni bien ni mal pero se entiende que cuando se enoja se enoja no es que me provoca algo que tiene que pasar para que vos te encuentres con leo con ángel con el cun en 25 años ponele en algún lugar que muchachos se acuerdan de aquel día para que vos sientas que les diste una mano y que ellos han sacado esa mochila de encima por y que se generó esa presión que tiene que pasar no no sé creo que a ver ya lo que pasó en la copa pasada creo que ya es algo muy muy lindo lo que hicimos el grupo que se armó creo que es algo muy muy lindo un grupo un grupo de gente gente buena así que nada espero que que este año si si me toca estar en la copa no sé darle un pase o una asistencia algo a ver si después de dentro de tanto año como dijiste no volvamos a hablar de eso una cosa por ahí no se no tiene precio no se compra no es que darle la historia o no decís argentina viene juntando está bien se llegaron a finales para para mí las tres finales fueron fantásticas y se perdieron por muy poquito pero tener un trofeo y ser parte de eso que de la historia es para siempre o sea tus hijos tus nietos los hijos de tus nietos y tus tata la tata la nieto todos los pereira que vengan de acá en más van a decir si allá estuvo si tal cual como dijiste vos creo que hubo finales que argentina merecía más y ya creo que eso es un montón obviamente que que si la ganas tiene tiene otro otro sabor y lo vas a recordar de otra manera ojalá que sea este año así se hable por por muchísimos años que tiene que pasar en tu carrera futbolística para que imagínate que se junten el viejito roberto el viejito tuco con el pibe que no tenía para para el bondi que le diría el viejito al chip al pibe y no sé en ese momento por eso se te cruzarían muchas cosas en ese momento por ejemplo para que le das un buen consejo y te volvés a hablar y te pones un poco un poco melancólico porque volver el tiempo atrás creo que te toca así que hagamos así mirá se está el pibe el tucu pibe esperando el bondi con dos pesos en el bolsillo y viene el tucu de 50 años ya casado con hijo con familia que le diría el viejo al pibe nada que que llegue a entrenar como sea que que vale la pena que vale la pena que es algo que que es algo muy lindo porque son sueños que que tiene uno y después cuando lo cumplís es algo increíble